Bueno, te la pongo fácil. Entonces, el error es que no podemos ver las skins que vayamos a elegir con este mod DragonBlock C. ¿Cómo solucionamos esto? Muy sencillo. Salimos del juego, cerramos todo, nos dirigimos a esta página, el link está en la descripción, sin mega, sin nada más, directamente le damos en descargar. Una vez descargada va a aparecernos en esta esquina. Entonces, ¿sabes qué hace? Lo vamos a dejar aquí por el momento. Y ahora simplemente oprimimos Windows R y nos va a aparecer esto de aquí, %appdata% Ok, aquí adentro le damos en .minecraft y en .minecraft nos vamos a mods. En mods, aquí están todos los mods que teníamos antes, del DragonBlock, el bla 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 bla. Arrastramos este mod por acá, boom, listo. Ahora cerramos esto y abrimos Minecraft. Verificamos que estamos en la versión que es. Esto es Minecraft pagado, pero supongo que será igual. Ah, bla 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 bla. Ok, jugamos. Aquí están cargando los mods, como todo, como siempre. Vemos que ahora en la interfaz aparece este muñequito y bueno, nosotros, ¿no? Vamos a nuestro mundo. Y ya en nuestro mundo. Ahora, oprimimos V y ya tenemos las skins. Humano, Saiyan, Half Saiyan, Namekiano, Acrociano, Majin Buano, Humano otra vez. Perfecto, listo, easy, sencillo, sin más cosas. Es que vi un video de un tipo que tardaba una mierda en explicar y me estresó. Entonces decidí hacer el tutorial yo. Y también puse un montón de links de mega y de esto y de la verdad. Pero bueno, ya está. Solucionado. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y váyanse a la mierda. No mentiras, perdón. Denme like. Y váyanse a la mierda. Un cerdo titánico.